Hoy venimos a anunciar que en estas fiestas del Señor, un peregrino y extranjero que buscan una patria mejor, nuestras manos la más tomarán, juntos construyernos con amor, con nuestras cabañas guardando su voz, tiempo señalado por mi Dios, con nuestras cabañas guardando su voz, tiempo señalado por mi Dios. Desperdo el día que ha de descender, del cielo de la nueva Jerusalén, en los tabernáculos que Dios extenderá, y todo su pueblo morará. Hoy venimos a anunciar, hoy en el sal, el duro desierto dejar atrás, seré un habitante, gran dicha ciudad, y pasar vida y paz eterna. ¡Vuestra vida y paz eterna! ¡Vuestra vida y paz eterna! ¡Vuestra vida y paz eterna!